¿Qué tal amigos de Radio Trece? ¿Cómo están? Soy Federico Olvera para Radio Trece Sports para llevarles las noticias deportivas hoy trece de mayo. Y bien, empezar con el fútbol, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales envió una carta a la FIFA la semana pasada a través de su presidente Álvaro Ortiz y esta fue rechazada. Los argumentos que dio el máximo organización rector del fútbol en el mundo es que se trata de un tema nacional así lo manifestó el departamento jurídico. ¿Qué opciones le quedan ahora al ascenso, al ascenso MX para evitar desaparecer que fue precisamente el contenido de la carta y la protesta de que la liga MX haya abolido el ascenso MX y tanto el ascenso como el descenso? Pues la alternativa es ir al TAS, al TAS a través de la Federación Mexicana del Fútbol, se le acaban las opciones a pues todas, todos los jugadores, cuerpo técnico y directivos y demás, mucha gente que va a dejar, va a perder su trabajo a través de esta decisión. Vamos a ver qué sucede, pero sí son ya las probabilidades mínimas para que se pueda evitar este hecho. En fútbol también tenemos que Javier Aguirre, el considerado por muchos el mejor técnico mexicano en la historia dirigido a la selección de Egipto, a la selección de Japón, a la selección mexicana, y ya con el Alavés, el actual técnico del Alavés, ha dirigido a cinco equipos en la liga española, dijo que la liga iniciaba el veinte de junio, exactamente después de la pandemia, que reinicia el veinte de junio y va a finalizar el veintiséis de julio, declaró a un medio que se llama El Larguero, y bueno, también Aguirre, pues sabemos que es muy sincero, muy directo, dijo que al decir esto en este programa no le pareció a la liga, al parecer tenía que mantenerlo en secreto, bueno, así sucedió. También hablando del Major League Baseball, de las grandes ligas de de béisbol, el comisionado Rob Manfred hizo una propuesta a los dueños de los equipos para arrancar la temporada de las grandes ligas en julio, sin embargo, y los dueños estuvieron de acuerdo, aunque todavía no es oficial, así es, todavía no es oficial y hay que esperar también, digamos, el aval de las autoridades médicas. También en el béisbol, pero en México, Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, declaró que no es sostenible jugar sin público. Así es, sabemos que la realidad del béisbol y del fútbol en México es muy diferente, en el fútbol los derechos de televisión aportan muchísimo a los ingresos de los equipos, no es así en el caso del béisbol, entonces sí depende bastante el la operación, el pago de nóminas y demás de los equipos a través de los boletos que se venden en en los estadios, las entradas. Entonces, esto declaró Horacio de la Vega, no sería sostenible hacer un llevar a cabo la la temporada o la corta temporada que sería de la Liga Mexicana de Béisbol sin público. También, en otro deporte, en el box, en este deporte que gusta mucho a los mexicanos, también su presidente se manifestó, Mauricio Sulaiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, anunció el protocolo para que el box vuelva o pueda volver en junio. Pues bien, vamos a esperar porque esta información, tanto de la Liga Mexicana de Béisbol, las grandes ligas, el box, etcétera, dependen de que de que se hagan oficiales, aún no son noticias oficiales. Bien, yo soy Federico Olvera para Radio 13 de el programa Radio 13 Sports, esto han sido las noticias hoy, invitarlos el próximo sábado nos sigan en el programa estelar de deportes, con invitados, con información, con entretenimiento y yo también les reitero, ya falta menos, pero quedarnos en casa, les mando un fuerte abrazo, las redes son Radio 13 Digital 13 con número para Instagram, Facebook y Twitter y yo estoy como Rico Olvera en mis redes sociales y como Rico Sports. Fuerte abrazo.